En el medio del que me desenvuelvo es los juzgados y al principio debo reconocer que me daba pena llegar a la bicicleta. Sin embargo, este se convirtió en una herramienta para mí muy vital. En tiempo, en costo, en espacio. Mis instancias no son kilométricas, por decirlo de alguna manera, y empecé a encontrarle todos los beneficios a la bicicleta. Pues el hecho de no estar en frascada, dando vueltas a unas cuadras para entrar a un estacionamiento, porque eso pues obviamente ya se reflejaba en mi economía, en pagar horas por un estacionamiento en la gasolina, etc. Y en la bicicleta le encontré todas las situaciones nobles. Me siento a gusto y no cambiaría ahora por nada la bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias!